Hola, yo soy Mauricio de Loquetía en Argentina y hoy comenzamos un nuevo video los videos duran una semana para la gente nueva y bueno, veremos por donde estaremos montando esta semana queda esta bolsa 100% sospechosa abre un pequeño agujerito y algo se ve, así que vamos a ver que es lo que sale nos costó bastante abrirla ¿no? ahí está que tenemos aquí aquí está, soporte lentes un poquito de lentes una caja como una especie de agujera gigante acá está una cajita aparatos para venir la presión si hubiera una otra bolsa diría pasando esta podre ya tantito me falso la mano una bolsita espectacular vamos a ver que hay que meter todo de vuelta avisando todo lo que está en la cosa porque la chica tiene que ver ahí está la tapita por favor la voy a ir para acceder bueno y un montón de cosas que voy sacando ahí y mostrándoles y sigue saliendo otro lente cuadrito este cuadro está tachado tachita y figura de margo impresionante y otra tachita contra figurita más vamos a a seguir revisando y ver que más sigue saliendo bueno sigo revisando y te sigo mostrando salieron dos tazas más otro anteojo llavito esto que no sé qué es otro platito y alguna otra cosita bueno acomodamos todo y seguimos aprovechando un rato más la tarde me quedaba otra bolsita más sin revisar y salió tarro antiguo una pirita con una figura y una botecita tipo mexicana bastante linda bueno bastante bien salieron unas unas cuantas cositas y todavía nos queda un rato más para pedalear a ver qué qué es lo que sale vamos a ver ese contenedor que está por allá de esa bolsa sacamos esta bandeja que necesita una buena lavada lo mismo que esa madera pero creo que calculo yo que con solo tierra con una buena lavada va a quedar bastante bien ya nos agarró la tarde ya estamos de vuelta acá encontré un contenedor que estaba acá ya Pedro revisando y le dije si podía mirar un poquito y vamos a sacar un par de cosas ya salieron algunas cosas un saquito digo una bermuda saquito farolito una villa antigua espectacular algunas revistitas algunos VHS canasta ollita una especie de pie que no sé si lo voy a llevar después veo y bueno vamos a seguir viendo y vamos a ver qué más sale al final después de un buen rato de trabajo salieron un montón de cosas un montón de bolsitos cartelitas diferentes una lata con unos botones medio raros un estello un par de cositas un par de radios una radio un como se llama un Walkman pendrive de 2 GB bolsito mano de pijama oso montonazo de VHS bolsito revista de historietas vieja bueno vamos a ah me estaba olvidando acá celular llave llave allen mecha tronce un montonazo de cosas y algunas otras cosas que habrán quedado por ahí que quizás no les mostré bueno acomodo todo seguimos un rato más llevó un poco de trabajo pero ahí quedó acomodado bastante cargado vamos a ver cómo va ya me vuelvo porque está demasiado cargado así estamos cargados despacio atrás adelante bueno vamos a ver si le damos un poco más hoy como es viernes hay demasiado tránsito siempre un poco más directa hora a la tardecita más todavía acá vamos a esquivar esta calle vamos a buscar una paralela porque hay mucho tránsito y prefiero ir por otra calle más tranquila todo lo que va a este lado y veo que por allá las nubes vienen negras pero negras viene la lluvia lluvia inminente y si se largó a llover hoy sábado tenía feria y no pude ir que siempre es una lástima se siente mucho es una sola vez por semana va llove una sola vez por semana y se siente bastante pero bueno esperaremos hasta el próximo sábado juntaremos más mercadería y vamos a aprovechar que son como las 10 de la mañana dejó un rato de llover vamos a vamos a andar un poco a ver si sale algo aprovechando también que no va a haber nadie en la calle así que bueno vamos a ver que pasa un ratito mientras no llueva encontramos esta bolsa que tiene autito algunas cositas tengo que buscar algún lugar para revisarla para no hacer lío así que vamos a andar un poco a buscar algún contenedor para revisarla y si no la revisaremos en casa encontré un contenedor para revisar la bolsa aquí está la bolsa aquí está todo lo que quedó salió bonito un chip dos paritos tipos chinos este hay que pegarlo figuritas una pavita algoncito un par de ocultos y un osito ordeno todo en la bolsa de vuelta y ya estamos en la vuelta porque ya es tipo el mediodía más o menos ya empezaron las mañanas frías del domingo tengo la voz un cachito tomada pero no pasa nada por acá hay varios árboles secos en realidad pasé otro día caminando y vi el huequito este y vi que ahí había uno seco y bueno esto es la puerta de un colegio así que supongo que va a venir bien vamos a a plantar este fresno tengo un parito y vamos a buscarle un par de palitos más vamos a plantar ya lo tenemos plantado cuando acabamos el puso encontramos un montonazo de basura enterrada y hasta una cadena con un candado que es bueno la vamos a llevar a ver si el candado es de bronce le buscamos unos palitos para que quede un poco más firme y ya estaría plantado acá de este cachito hay unas bolsitas sale mate un un granaje esto que se lo llevo a mi hermano para soldar algo una gorrita una jarra que tengo otras así que la puedo probarla cables y alguna otra alguna otra piecita vamos a ver si se hace algo más la citroneta debe estar parada acá hace 20 años más o menos antes de esta había una renoleta esa sería la parte de atrás del barrio donde yo vivía y todas estas calles antes eran recontra tranquilas no pasaba nada para andar en bici había algunas faltadas y había muchas de tierra ya en realidad ni me acuerdo cuáles eran las de asfalto y cuáles eran las de tierra pero creo que la mayoría eran de tierra ¿te puedo firmar? ¿qué es esto? ¿qué es esto? un boomerang no, no no se puede creer acá el amigo encontró un boomerang nunca jamás encontró un boomerang ¿qué tenía? acá tenemos confianza si no le podía revisar las cosas me mata si le reviso las cosas y otro que no conozco jaja ¿qué tenés ahí? a ver un colador espectacular oh está cayendo la herramienta ¿esas las encontraste? la herramienta ah ya me había teléfono y ahí abajo no sé una agenda como de cuero que es muy buena espectacular espectacular y eso que parece plata dejame ver ese billete que está ahí abajo este está ahí ah mirá dejame ver el billete ese que está ahí abajo un billete que parece italiano parece italiano te iba a decir mil liras italianas ya dejaron de valer porque en Europa está el euro así que bueno vamos a cortar ahí ahí está venía por acá encuentro de aquel lado una bolsa medio abierta una caja y encuentro todos estos cidios originales la mayoría a ver lo voy a empezar a gritar este mi hijo era fanático ahora cuando le che el original va a estar contento y bueno hay un montoncito más que queríamos viendo que es lo que son hay música que no conozco pero bueno vamos a ver que es siempre en los comentarios me ponen que es mejor que todo eso bueno vamos a hablar un poco más que yo por acá hace dos días atrás había visto un contenedor que estaba vacío y tengo ganas de llegar hasta ese lado a ver si a ver si voy a tirar algo acá se vive una bolsa que se llama la atención tiene como cueros por ahí casi pierde un poquito pelo pero son cueros así como como originales la frase que siempre digo cuero cuero que se ríen espectacular espectacular ahora juntamos todo una especie de calcita y bueno reviso y les muestro que más sale acá tengo otra bolsa y en otra bolsa salieron un par de cintos auriculares cositas y un un sapito de Onix y una revista bueno ordenamos todo y la vamos a dar un poco más a ver si encontramos un poco más porque por la calle no hay nadie así que tengo tengo mi oportunidad pasamos del frío de la mañana a un calorcito bastante bastante importante bueno acá de esa bolsa salió llave bronce hay que sacar de las piezas pero está buena una monocomando que seguramente va al bronce le guardaré el cartucho de repuesto pero va al bronce una botellita recuerdo ahí la tenemos y creo que nada más bueno vamos a seguir dándole un rato más seguimos a puro sol de frente está bastante bastante poderoso el sol en estos barrios siempre he encontrado un montonazo de cosas ya no digo dónde son para que no me los invadan si no yo nombro las calles digo tal lugar tal lugar y después me los me los invaden así que algunos lugares los voy a empezar a mantener en secreto esto fue un poco todo lo que fue saliendo en la semana revistas historietas estas grandes que nunca salen este dispositivo medio raro que es un aparatito para medir la insulina supongo que es antiguo o algo así CDs varios originales películas de VHS un variadito todas películas la otra vez habían salido muchos de estos y ahora muchas películas canastito cuerito canasta tapa tengo una caja llena de tapas y cuando sale una olla bueno ahí tengo la tapa justo para para la olla bolsitos diversos aparatos para tomar la presión esto de la computadora otro bolsito pañuelito radios esta no funciona y esta tampoco en realidad no es que no funcione la parte de las pilas está muy oxidada y no las pilas no agarran bueno en la feria la llevan igual la llevan como repuesto la llevan igual el estéreo que no lo pude probar porque no tengo la ficha en realidad habría que desarmarlo sacar todos los cabros hay que dedicarle un rato como tengo algún otro en algún momento me voy a dedicar y los voy a probar todos lentes variados el extraño sacacorchos era un sacacorcho no sabía ni entiendo que era porque esta parte estaba metida acá adentro una figura como de mármol o algo así bastante linda autito cenicero autito tipo radio control otro bolsito una chica bastante linda linterna que le puse le puse una como se llama le puse pilas ahí prende parecía que no tenía lámpara pero la tenía adentro algunas herramientas que nunca salen como se llama esto cucharita para revocar una llave allen una pinza medio oxidada una llave que te salga una llave es un milagro un poco de bronce 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 hollita bastante linda bastante pesada con lindo dibujo de flores se nota que estaba de decoración se nota que mucho no se habrá usado platita platita de alguna cosa mate bastante lindo algunas otras cositas este es el perro que había salido que yo le saqué toda la guata lo lavé una vez que se seque le volvería a poner la guata lo coseré y se irá para la feria lo mismo que ese también ese era lo que tu creabas entero no lo pude sacar y iba a tardar un montón en secarse después está la campera de cuero que le pegué una buena lavada quedó bastante buena más percha más percha está muy buena después tenemos un pañuelito una bermuda bolsito lavadito esta la tengo acá porque está se nota que le había agarrado la lluvia y tenía un poquito de humedad bastante buena bueno eso fue un poco todo lo que salió bueno espero que les haya gustado el video si es así denle un like a la gente que no está suscrita suscríbase porque veo que hay mucha gente que mira los videos pero que no se suscribe aparte porque activan la campanita les llegan las notificaciones y no se pierden ningún video bueno después tenemos las redes sociales el Instagram lo que tiran en Argentina para comunicarse deja algún mensajito quería agradecer a a Clarisa por las cositas que me mandó y bueno el sábado calculo que estaremos yendo por la feria creo que el tiempo va a estar lindo así que bueno gracias a todos gracias por ver quería mostrarles algo que hice hace tiempo con pedazo de guitarra reciclada lo hice para para practicar digamos yo tenía un rayito de tiempo llevaba esta cosa y practicaba la idea la idea era poder tener lo que es la digitación de los dedos o sea no importaba demasiado la afinación la idea era poder practicar bueno esto lo hice hace mucho tiempo un poquito afina no voy a decir que mucho pero un poquito afina y ahora les voy a mostrar la guitarra que también es reciclada esta guitarra la levanté la levanté de un contenedor en capital y estaba muy deteriorada estaba toda levantada acá la madera le faltaba esta parte acá estaba partida le tuve que agregar unos pedazos de madera por acá y bueno con un poco de trabajo quedó bastante bien no es uuuh que suene yo hace dos años que no toco la guitarra que no le dedico ni un cachito de tiempo igual lo único que sabía hacer era hacer acorde nada más más que esto nunca supe hacer eh algún otro que me está olvidando pero pero más que eso no me pidan mucho más y menos que cante un día porque esto la guitarrista la reparé hace mucho tiempo y una vez fui a un profesor de guitarra que daba unas clases grupales y entonces el profesor el primer día miraba las guitarras de todos y cuando agarró la mía la miró así y le dije es una guitarra que yo reparé le expliqué lo que le había hecho y y él agarró y le hizo sonar un par de veces y me dijo la verdad quedó bien o sea no tendría el sonido de una guitarra excepcional pero es una guitarra muy vieja acá adentro dice año 73 una guitarra muy vieja bueno eso era mostrarles un poco mi guitarra no 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 eso no 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 Gracias por ver el video.